Hola, mi nombre es Canceli Guerra, tengo 14 años de edad, curso el segundo año de bachillerato. ¿Qué les puedo decir de mí? Soy una persona muy espontánea, me gusta aprender cada cosa y porque quiero estar aquí, porque me siento talentosa para esto, siento que se me pueden abrir las puertas y confío en mí. Gracias. Gracias.